¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Equipo Noble, dispersense. Cuidado al aproximarse. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los soldados? Líder Noble, veo patrones térmicos en la estructura de adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Recibido, comandante. Llamaré al Falcon, Charlie North. Hay que defender ese punto de evacuación. Líder, no. Tengo contacto visual con naves de descenso Govenant. Transporte de evacuación. Mantén la distancia. Entiende la posición. Despeja una zona de aterrizaje. Spartan. Cabo Travis, señor. Charlie 3. Es el Govenant. No sabemos... Cuidado. Se acerca una nave de descenso enemiga. ¡Solo al enemigo! ¡Solo al enemigo! Me está llevando un poco más de lo esperado. Ya corté la mitad de la puerta. ¡Contacto! ¡No! Llega un cargamento de blanco. ¡Cuidado! Ya casi. Listo, adentro. Todo despejado por aquí. Afirmativo, transporte en camino. ¡Atención! Granada activada. Relata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya nada! ¡Me dispara el enemigo! ¡Enemigos a corto de distancia! ¡Bajo! ¡Fuego de contención! ¡Me están disparando! ¡Voy a reivindicarme! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Al habla noble 5. Blancos neutralizados Jack necesita que reinicies una conexión